Este es mi nuevo estilo original de Blanquita Cando El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya ya no me lo puedas dar En vida dame tus besos, en vida dame cariño ya no me hagas sufrir mas En vida dame cariño ya no me hagas sufrir mas Mañana cuando me vaya pasado cuando me muera que cosa voy a llevar Llevaré lo que he cantado, llevaré lo que he gozado esa es la pura verdad Llevaré lo que he gozado esa es la pura verdad Mañana cuando me vaya que cosa voy a llevar Lo que he cantado, lo que he bailado Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Mañana cuando me vaya pasado cuando me muera que cosa voy a llevar Llevaré lo que he bailado, llevaré lo que he gozado esa es la pura verdad Llevaré lo que he gozado esa es la pura verdad Cuando vayan a mi tumba no quiero que por mi lloren esa es la pura verdad Si al mirar no me han llorado de muerta ya de que vale esa es la otra verdad De muerta ya de que vale esa es la otra verdad Ahora costa, sierra, corriente A bailar En vida por supuesto Esto es para ti mi amor Mañana cuando me vaya pasado cuando me muera que cosa voy a llevar Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he bailado esa es la pura verdad Cuando vayan a mi tumba no quiero que por mi lloren esa es la pura verdad Si al mirar no me han llorado de muerta ya de que vale esa es la otra verdad De muerta ya de que vale esa es la otra verdad Y esto va para el culpable de todos mis sufrimientos Ya no quiero verte mi amor Me haces mucho daño Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras son interesadas Porque tus palabras son interesadas Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras son interesadas Porque tus palabras son interesadas Y a seguir bailando Con las palmas arriba, las palmas arriba y las palmas arriba Como, como, con caché ¡Suscríbete al canal! Gracias.